Muy buenos días, amables de la radio escucha, debatero TV. Hoy, cuando marquen la nueve de la noche, el presidente de la república está supuesto hablarle a la nación dominical. La gente tiene la perspectiva de que será un discurso de esperanza. Después de cumplirse un año de gobierno, donde el presidente encontró un país con muchas vicisitudes, una crisis por el azote mundial que ha causado problemas en todo el mundo y en la república dominicana. La gente está ansioso de escuchar al ciudadano presidente que se ha especulado de los temas que va a referirse a la nación. Pero desde nuestra óptica, yo creo que debe abarcar el problema del azote, el proceso de enfrentar esta crisis, los esfuerzos que ha hecho el gobierno, así como también debe tocar algunos temas que no se pueden quedar porque son parte de la agenda nacional. El esfuerzo en el proceso educativo, la seguridad ciudadana, la frontera, el problema de la corrupción, los servicios, el alto costo de la vida, y todo lo que la gente espera de un discurso del presidente. El presidente tiene a todo el mundo al hilo de qué va a decir en su discurso. No creo que hagan cambio. Se hará en el transcurso de la semana porque hay gente que el presidente no lo pueden seguir acompañando. Porque han hecho un servicio flaco a la administración de Luis Abinader. La gente estará esperando a las nueve de la noche que anuncie alguna obra y algunos programas sociales porque la gente tiene problemas económicos que deben ayudarse a resolverlo. También la gente que espera que toque el tema de los bucicultores dominicanos que atraviesan una crisis social insoportable. Son muchos los temas que debe abordar el presidente, como el problema de la frontera y otros temas importantes en beneficio de la nación dominicana. Hay que esperar a ver cuál va a ser la perspectiva del discurso. Esto es un traseo que va a ser la perspectiva del discurso.